Ulises García, quien desde los 15 años de edad le ha gustado el arte culinario, nos da la receta del platillo punches relleno, un alimento muy tradicional en esta época de cuaresma. Buenos días, mi nombre es Ulises García, de acá de la ciudad de Chinandega, la elaboración del platillo que preparamos hoy es punches relleno, en otro lugar le llaman carapacho relleno también, bueno la preparación del punche relleno es cuando nosotros lo compramos, lo lavamos bien y ponemos a hervir agua, cuando ya está lavado y el agua hirviendo lo dejamos caer sobre el agua y ahí nomasito lo sacamos, lo sacamos del agua, cuando el enfría comenzamos a sacar la carne con una cuchara, comenzamos a quebrar la concha y a extraer la carne, cuando extraemos toda la carne del punche preparamos lo que es el relleno, el relleno lleva cebolla, chiltoma, papa en cuadritos finos, pimienta, comino, un punto de salsa inglesa, un punto de salsa de tomate, un punto de sal y azúcar, cuando ya vamos a prepararlo ponemos a calentar aceite, sofreímos cebolla, chiltoma con la carne de punche, luego le vamos agregando los ingredientes que antes mencioné, cuando el relleno ya está cocido y conservado, procedemos a lo que es a rellenar los punche, los carapachos, el relleno lo metemos en las conchitas, cuando tenemos las conchitas del punche ya llenas de su propia carne, batimos huevo, la consistencia del huevo tiene que quedar como cuando hacemos queque, que tiene que quedar espumoso, durito, cuando tenemos ya la mezcla de huevo, procedemos a bañar las conchas ya rellenas de su carne y las tiramos a aceite caliente a freír y bueno, ya frito el punche relleno a deleitarnos del punche relleno, si, para esta época acá en el occidente del país, o sea chinandega, es un platillo bastante muy común, aquí el punche se ve bastante, el punche lo usamos en la sopa de queso, en la sopa de pescado seco, en la sopa de marisco, incluso arroz con punche sacado de la concha, arroz con punche con la concha, el punche lo usamos prácticamente en todas las comidas de cuarenta, bueno, aquí lo acompañamos con tortilla, una ensaladita de tomate, limón y chile o con tamal pizque, bueno, para elaborar este platillo yo lo hago desde un día antes por la sacada de la carne del punche que es bastante dilatado, ya llevo como 8 años, bueno, se cotiza entre los 70, 80, depende el tamaño del carapacho o del punche. En años anteriores, Ulisse García obtuvo el primer lugar a nivel departamental en comida de cuaresma, con esta receta que por 8 años la ha puesto en práctica.